El Ministerio de Educación y Cultura confirmó que 9.200 docentes se inscribieron al concurso público de oposición este año, que por primera vez se realiza antes del inicio de clases, resaltó el titular de la cartera estatal Horacio Galeano Perrone. Todos ellos ya han pasado por la etapa de evaluación escrita, cuyos resultados se darían en pocos días. Esta es la primera vez que se llama el concurso en vacaciones. En vacaciones estamos haciendo y hemos hecho muchas actividades este año en vacaciones. Son aproximadamente 8.000 las personas que ganarían los puestos. No obstante, si se declaran algunos cargos desiertos, en marzo se haría una segunda evaluación para cubrir esos lugares. ¡Gracias!